Yo he investido epigenética en malaria. Investigamos los instrumentos que utiliza el parásito que causa la malaria para adaptarse de manera rápida a su ambiente y que es su huésped. Y además lo hacemos en las etapas más vulnerables de su desarrollo que son las que ocurren en el mosquito, que es el huésped que lo transmite. Pues la malaria es una enfermedad devastadora y terrible. Mata cada año a medio millón de personas y afecta a más de 200 millones, la mayor parte en países del desarrollo. Mi investigación trata de buscar los puntos débiles del parásito, el talón de Aquiles, viendo cuáles son sus armas que le permiten ese cambio y escapar a nuestras estrategias de lucha. Pero aunque la malaria afecta a estos países que nos parece que están muy lejanos, debido a la globalización y al cambio climático, hoy en día sabemos que muchas de estas especies de mosquitos que lo transmiten están cambiando sus rangos de distribución y por tanto son también un peligro para nuestras sociedades y la ciudadanía más próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!